Esa es la cantidad de recursos que se generaron durante el año anterior en la Municipalidad de Pérez Celedón. Este monto superior a la cantidad de dinero que estaba percibiendo el Ayuntamiento por el pago de patentes de licores. Anteriormente no se generaban ni 100.000 colones al año. La nueva ley de licores se empezó a regir hace año y medio y precisamente la Municipalidad cuenta con un reglamento. Ahora en el Ayuntamiento se contabilizan 330 licencias autorizadas, que incluye bares, supermercados, restaurantes, licoreras y demás. En el caso aquí de Pérez Celedón hemos tenido un aumento considerable y día con día se presentan más solicitudes. La materia de licores se abrió, antes era una situación muy cerrada, eran puestos únicos o una cantidad única. Ahora ya es como tramitar una licencia normal de cualquier tipo de actividad. Entonces lo que son las solicitudes se han ido incrementando y al incrementar la cantidad de solicitudes, pues lo que es la recautación en el impuesto de materia de licores va en aumento. El encargado de patentes dijo que anteriormente había 250 licencias y que solo por remate se podía realizar un nuevo proceso. Entonces con la ley anterior decía que se decía que para poder aumentar esa cantidad de licencias tenía que hacerse por remate público, la actualidad de sacar remate más licencias. Pero eso desde el año 93 no se decía aquí en Pérez Celedón. Al momento que llegó la nueva ley se abrió el monopolio, por decirlo así, en materia de otorgamiento y se han ido otorgando derechos nuevos, otros se han ido retirando, se han ido eliminando. Pero actualmente tenemos alrededor de 330 licencias otorgadas y autorizadas para su funcionamiento. Aunque ahora se dan licencias sin problema, también el reglamento indica algunas restricciones. Teniendo el tipo de uso de la licencia hay ciertas restricciones a la hora de autorizarlo. Básicamente en lo que son licoreras y bares, si alguien quiere montar un establecimiento de este tipo, se le pide que tiene que estar a más de 400 metros de una escuela, de un centro educativo autorizado, de un que vais, de una clínica. Y si es un restaurante con venta de licor, tendría que estar a más de 100 metros. Entonces, en ese caso sí hay cierta restricción que se ha venido manteniendo. No con tanta fuerza como lo planteaba anteriormente la norma, pero sí en la materia de distancia sí se mantuvo. Esos ingresos son propios del municipio, por lo que se utilizan en diferentes proyectos.